Muy buenos días a una nueva semana, mejor dicho a un nuevo miércoles, porque en realidad tuvimos un fin de semana bien largo y por cuestiones operativas nosotros no podemos estar en los feriados en el aire. Pero bueno, ya estamos acá para compartir con ustedes toda la información que ocurre en nuestra capital y en toda la provincia del Chaco. Tenemos que contarles que se desarrolló en la Laguna Urguello, organizada por el Consejo Constructivo de Protección Animal del Consejo Municipal de la Municipalidad de Resistencia, un festival de mascotas con desfiles, donaciones, música y diversos atractivos y reunió a una gran, a una importante cantidad de gente. Obviamente que todo esto está organizado también o impulsado por la gente que ama a los animales y que de alguna manera está en permanente defensa de ellos en todo lo que es el ámbito de nuestra ciudad y en todo el Chaco. En esta primera parte vamos a escuchar al presidente del Consejo Municipal, Gustavo Martínez y a la concejal Alicia Frías hablando sobre este espectáculo que se realizó en la Laguna Urguello. La verdad que muy contento. Hay que felicitar al Consejo Consultivo de Protección Animal del Consejo Municipal porque esto ha sido llevado adelante por Alicia Frías, Martín Bogado como concejales, como también por todas las asociaciones y por los proteccionistas que de alguna manera es muy muy importante para nosotros poder contar con el acompañamiento de ellos porque ellos son en definitiva lo que le dan marco a esta política que ha llevado adelante el Consejo Municipal de involucrarse con la temática animal, con la protección animal, con fomentar los espacios para nuestras mascotas, con la recreación y el esparcimiento para con ellas. Así que la verdad que estamos muy contentos. Se ha trabajado mucho con la ordenanza de cohetería, se ha trabajado mucho con la campaña de concientización y bueno ahora con una nueva propuesta del Consejo Consultivo de Protección Animal que también la vamos a abordar si Dios quiere a partir de ahora. Para nosotros es importante poder firmar este convenio con Lotería Chaqueña porque esto nos va a permitir recaudar fondos destinados a la compra de motocargos para poder cambiarlo por los caballos que encontramos trabajando en la calle. La verdad que eso es muy importante porque es una salida, a lo mejor no es la solución definitiva, pero sí es una salida a poder lograr que se pueda rescatar caballos que hoy están trabajando en la calle y que a lo mejor no están en las mejores condiciones y por eso está bueno poder lograr que efectivamente se pueda vender este bono con Lotería Chaqueña que también estamos agradecidos para poder efectivizar la posibilidad de dar esta ayuda a estos animales. Bueno y no lo decíamos en el episodio anterior pero toda la actividad que se desarrolló en la Laguna Arguello allí con las entidades proteccionistas animales y la actividad impulsada por el Consejo Municipal, por el Consejo de Protección Animal del Consejo, obviamente se hicieron en el marco de todo lo que es el mes del animal y el día del animal el 29 de abril. En este caso nosotros vamos a hablar con la titular de Libera Chaco que se llama Silvia Rodas y si hablamos de animales hablamos también del derecho de los animales y esto de la protección, la tracción a sangre que a esta altura ya debería terminarse. De este tema y sobre las posibles soluciones hablamos con Silvia Rodas. Nosotros trabajamos en dos líneas, uno es para impulsar el programa de sustitución y la otra línea es el tema que ya se viene haciendo hace unos años que es lo del rescate de los animales que por ahí están abandonados o con enfermedades o con heridas. Y bueno ahora lo que se hizo es avanzar en la firma de un convenio para la obtención de unas rifas que nos permitan a través de su venta poder comenzar a comprar las motocargas para empezar efectivamente el tema de las sustituciones. Bueno, estas sustituciones son muy necesarias, ¿por qué? Para que la gente entienda. Porque en realidad por ahí uno agarra y piensa que cuando hablamos de cambiar el tema de los carros por las motocargas uno piensa solamente en lo que es el caballo y no es así, hay todo un trasfondo. Uno con el tema de tracción a sangre tiene múltiples inconvenientes como es el tema del tránsito, como es las condiciones en las que trabajan la gente que está sobre el carro hoy. Por ejemplo, uno por ahí se sensibiliza con el tema del caballo pero arriba también van muchas veces trabajando chicos que por ahí deberían estar en la escuela o deberían estar en su casa. Las personas que trabajan ahí arriba lo hacen de forma informal, no tienen aportes, o sea así como el caballo muere en el carro, esa gente muy probablemente también muera en el carro o trabaje hasta que no pueda hacerlo más y después no tiene perspectiva de mejora. Entonces la idea es implementar un programa que permita dignificar el trabajo que hace hoy el recolector urbano. O sea, no es algo solamente que apunte al bienestar de los caballos, sino que en este caso es un programa integral y como una de las consecuencias positivas va a ser el tema de que los caballos logren jubilarse. Bueno, y hay razas peligrosas de perros. Hay algunos que insisten en que no hay razas peligrosas de perros, que a estas razas que teóricamente y entre comillas se le designan como peligrosas, son peligrosas cuando no tienen una crianza adecuada. Vamos a hablar con un técnico especialista en este aspecto, un técnico especialista en modificación de conductas caninas. Se llama Federico Busch y estuvo allí también en el Parque Laguna Arguello. Con él hablamos sobre el tema Esto nos decía. Hay una gran tendencia hacia la agresividad, como siempre digo, que son dos cosas. Es tener en cuenta que la agresividad no es causada, digamos, por... que no es el problema, sino la causa del problema, ¿no es cierto? Hay frustración por falta de actividades, la gente no saca a pasear a sus perros, lo tiene confinado en el jardín de la casa o dentro de la casa. Se olvida de darles actividades, se olvida de compartir cosas con ellos y después la falta de reglas y de estructura dentro de la casa. Habitualmente lo tratan como niño, le quitan la identidad de perro, entonces es donde vienen los problemas y se desarrolla este grave problema que es la agresividad. Entonces, para eso estamos trabajando, para que la gente saque a pasear a sus perros. Estamos trabajando en el remedio y no tanto en la enfermedad ya establecida. Bueno, cuando hablamos de los perros callejeros, por ejemplo, ¿cómo controlar esto? Porque por allí hay familias que tienen sus perros en sus barrios con muchísima libertad. Salen de la casa cuando quieren, vuelven cuando quieren. Por ahí tienen dueño, pero están un poquito más fuera de la casa. Bueno, estoy, como proteccionista que soy, estoy al 100% en contra, digamos, de que haya perros en la calle. O sea, el ideal de sociedad sería como se impuso en Japón, en Alemania, en países del primer mundo, que se terminó los perros en la calle. Y para la gente que tiene perros que son comunitarios, que viven en la calle, pero así todo le dan de comer, habitualmente no se presentan tantos problemas de agresividad en los perros que viven en la calle, porque constantemente se están relacionando, están sociabilizando entre ellos, sociabilizando con otros seres humanos. Entonces no se desarrolla agresividad ni inestabilidad conductual en perros que viven en la calle. Pero, vuelvo a repetir, lo ideal es que cada perro tenga su casa. ¿Sabías que el mosquito que transmite dengue también puede causar chikungunya y zika? El Aere Saegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de los floreros, tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpios los bebederos de tus mascotas y tapa los recipientes donde juntes agua. Que no te pique, que no viva en tu casa, de vos depende. Ministerio de Salud Pública. Chaco, Gobierno del Pueblo. Ya está en marcha la encuesta nacional de gastos de los hogares. A partir de noviembre y durante un año, la ENGO encuestará 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de todas las provincias. Tus datos son confidenciales, anónimos y están protegidos por ley. La identidad del encuestador se puede verificar mediante su credencial e ingresando a www.indec.gov.ar barra ENGO. Chaco, Gobierno del Pueblo. Nuevo Banco del Chaco. Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco. Bueno, y varias veces criticamos desde el periodismo que se haya inaugurado tantas veces la autovía de la Ruta 16 que en realidad todavía no está realizada en su totalidad y en realidad lo que se inauguraron fueron solamente tramitos. Estamos hablando de lo que respecta, en lo que respecta al tramo que constituye desde Resistencia hasta Presidencia Roquezas Peña. En este caso vamos a hablar del primer tramo hasta la ciudad de Macallé. Recordemos que prácticamente ya está hecho todo y está próximo a inaugurarse recién este pedazo, podríamos decir, de autovía entre Resistencia y Macallé y nosotros hablamos sobre este tema con el titular del Plan Belgrano para el NEA, Víctor Zimmerman, quien estuvo recorriendo las obras y dio posibles fechas de inauguración de este tramo. La verdad que muy contento por el avance que está teniendo la obra de la Ruta 16, una obra largamente esperada por los chaqueños y fundamentalmente los que vamos al interior y los que queremos venir hacia Resistencia. Así que contento porque ya está faltando poco para su inauguración en este primer tramo y bueno, también contento por lo que esto significa desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del tránsito, de poder de alguna manera estar más rápido en Resistencia y de ahí volver al interior. Así que bueno, felicitaciones a la gente de Vialidad y a todo el equipo que está trabajando a la empresa, que le han dado una aceleración muy, muy importante a partir de este reinicio de obra que se hizo con la gestión del Presidente Macri y que en los próximos días está decidido inaugurarse y después seguir en esta segunda etapa para llegar hasta la Ruta 9. Un puente en dos niveles, se han reparado y hecho a nuevo más de 17 alcantarillas y obviamente todavía falta el tema de las colectoras, pero es un tema que se va a hacer en una segunda etapa. De todas maneras es una obra magnífica, simplemente hay que agarrar un auto y un mate y salir a recorrer y irse hasta el peaje un ratito para ver cómo ha cambiado todo lo que tiene que ver con el tránsito, con la posibilidad de llegar más rápido y más seguro. Bueno y la reinserción de los presos, de las personas privadas de su libertad por distintos motivos a la sociedad es algo que nos compete a todos, a todos quienes habitamos este suelo argentino, pero fundamentalmente a las autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado, pero que se reinserten realmente en una sociedad con una conducta diferente a la que los llevó a prisión. Bueno, en este caso nosotros estuvimos en el décimo aniversario del Servicio Penitenciario Provincial, compartiendo allí el acto, oficialmente estuvo encabezado por el Gobernador de la Provincia quien destacó todos los proyectos que impulsa el Gobierno de la Provincia del Chaco justamente para reinsertar a las personas privadas de su libertad a la sociedad. Vemos el informe. La verdad que muy contentos, estamos en este viernes por empezar las actividades con lo que es un nuevo aniversario, el décimo aniversario del Servicio Penitenciario Provincial, una institución que tiene una finalidad específica de reinserción de todas las personas que son privadas de su libertad y verdaderamente hemos fortalecido esta institución en los últimos tiempos, que en estos 10 años que tiene ya, la misma ha generado en su presencia tanto en la capital como en el interior, un fortalecimiento de estos recursos humanos que es muy importante, un fortalecimiento en todo lo que hace al equipamiento y también trabajando en la infraestructura para que cumpla ese rol y esa misión y esa función. En el día de ayer justamente estuvimos habilitando en horas de la tarde lo que es el centro de monitoreo de tovilleras magnéticas, que es un sistema que hoy se está usando y al cual con un convenio con la justicia nacional estamos desarrollando como alternativa de las prisiones domiciliarias y de una serie de otras situaciones que desde la justicia se pueden enmarcar a personas que puedan cumplir con esa finalidad. Y por otro es el equipamiento, las mejoras de las distintas unidades que se tiene en el interior de la provincia del Chaco y también acá en la ciudad capital donde tenemos pendiente la habilitación ya de un nuevo centro de comedores, de espacios también de contención como es espacios para atender a sus visitantes, para poder espacios de formación y de capacitación, también eso está acá en la unidad de la ciudad de resistencia. Y por otro lado convenios que hemos firmado con el Ministerio de Seguridad de Nación en lo que es avanzar en la construcción de los centros de detenciones rápidas o pasajeras o temporarias que verdaderamente es importante y que venimos bregando para inicialmente construir uno en la ciudad de resistencia y otro en lo que se aspeche. Bueno y quien también participó del acto del décimo aniversario del servicio penitenciario provincial fue el diputado provincial Juan José Vergia. Recordemos que hasta diciembre fue Ministro del Poder Ejecutivo Provincial. Vergia hizo su análisis respecto de lo que se hizo para justamente lo que hablaba también en Domingo Pepo, reinsertar a los presos a la vida en la sociedad. Escuchamos al diputado provincial. La verdad que bueno, 10 años es una fuerza noble en la cual la provincia tomó la decisión en esa oportunidad de separar de la policía el servicio penitenciario y hoy hombres y mujeres enorgullecen a esa fuerza. Nosotros hemos trabajado, la legislatura chaqueña en un proyecto de ley de escalafón que ya tiene tratamiento en las comisiones y que creemos que en estos días lo vamos a aprobar. Pero saludar no solo al personal del servicio penitenciario sino a toda la familia porque en definitiva ellos son los que hacen el esfuerzo día a día en custodiar, en enseñar, en poder reencauzarlos a todos los que están privados de la libertad para que el día de mañana puedan cumplir otras funciones cuando se reinserten en la sociedad. Por eso digo, el servicio penitenciario es algo fundamental. El gobernador Oscar Domingo Pepo siempre intentó, se preocupó y se ocupó de que haya cursos, de que haya profesionalismo como se dio el año pasado el ingreso de casi 300 profesionales. Eso nunca se dio y en esta fuerza es muy importante porque que hayan entrado médicos, psicólogos, psiquiatras, contadores, hablan las claras que se la quiere profesionalizar y una de las pocas fuerzas del país como servicio penitenciario que han llevado adelante esto. Por eso felicitar a cada hombre y mujer de esta fuerza, saludar a todos los familiares y decirles que vamos a seguir trabajando juntos desde el lugar que me toque para que la fuerza siga avanzando. ¿Sabes para qué sirven los traslados sanitarios? Para bajar la mortalidad infantil, porque realizan rápidamente la derivación a centros de mayor complejidad del país, brindando igualdad en el acceso a la salud pública. La Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Emergencias Médicas realizaron 106 evacuaciones en 2016, 120 en 2017 y 35 en lo que va de 2018. Más de 260 personas en emergencia atendidas. El gobernador Domingo Pepo anunció la compra de un nuevo avión de traslados sanitarios para evacuar aún más pacientes y lograr un desarrollo con inclusión, para que cada chaqueño tenga el acceso a la salud que necesita. Dirección de Aeronáutica, Secretaría General de Gobierno y Coordinación, Ministerio de Salud Pública, Chaco, Gobierno del Pueblo. Bueno, y un tema que ocupó varias páginas de los diarios de la provincia del Chaco, también de los espacios radiales y televisivos, fue el tema de la entrega de la SUBE a los estudiantes secundarios. La verdad es que hay un problema permanente en este tema porque se formaron largas filas que ni siquiera se terminaban de hacer las entregas durante todas las jornadas. Esto fue criticado duramente por distintos sectores de la sociedad y también hubo una denuncia del defensor del pueblo a raíz de estas largas esperas que debían hacer las personas que iban a buscar su SUBE estudiantil. En este sentido nosotros hablamos con Roberto Medina, quien es subsecretario de transporte de la provincia del Chaco, Roberto Medina, y nos contaba que actualmente se puede pedir un turno vía online. Es rápido, muy rápido el trámite, hay que ingresar a la página del transporte y se pide día y horario para ser recibido en la dirección del transporte y obtener la tarjeta SUBE estudiantil. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Roberto Medina sobre este tema, así que atención a todos quienes estén interesados que va a dar datos muy importantes. Por día son 350 turnos vía web y otros 300 turnos presenciales, es decir, los estudiantes que quieran ir a hacer cola van y hacen cola y entregaremos hasta 300 turnos en el día, durante el día. El horario de atención sigue siendo de luna a viernes de 8 a 18 horas. Los turnos presenciales son para ese mismo día, por orden de llegada, exacto, es por orden de llegada. De 8 a 9 también los 50 turnos, cuando van los estudiantes es por orden de llegada también, solo que tienen por ahí la tranquilidad de que van a ser atendidos de 8 a 9, pero siempre es por orden de llegada en esa franja horaria. Sí, el horario es corrido de 8 a 18 horas. Estamos trabajando para habilitar otro lugar. En unas horas ya va a estar habilitada la página a partir de las 14 horas, así que los estudiantes ya van a poder entrar a la misma para solicitar los turnos correspondientes. Hay un dato importante, es que se puede pedir turnos hasta con 30 días de anticipación. Es decir, hoy 27 de abril, tienen hasta el 27 de mayo para pedir turnos. Bueno, y antes de meternos en el tema que viene, vamos a recordar que hoy en la agenda del gobernador hay dos temas de suma importancia. Uno, la reunión que va a tener con las autoridades de la Federación Económica del Chaco, delegados de distintos lugares de la provincia del Chaco, y por supuesto su presidente, que fueron muy críticos respecto de esta modificación al Código Tributario Provincial. Recordemos que se impulsa un aumento en la tasa de la Dirección Provincial de Rentas y con esto están muy en desacuerdo las autoridades y todos los integrantes de la Federación Económica del Chaco. Bueno, tras todas las críticas que se recibieron durante la semana, el gobernador va a recibir a la comisión directiva y van a hablar sobre ese tema. El otro tema es la visita del gobernador de Salta, con el que durante la jornada de hoy también el gobernador de la provincia va a firmar un convenio de cooperación con esa provincia. Y bueno, y vamos al tema sobre el que sí tenemos nota, que es la inauguración de la sala de monitoreo de tovilleras electrónicas. Esto está en nuestra capital y va a descomprimir las distintas sedes donde se alojan presos en nuestra capital. Obviamente que es un paso más hacia lo que se denomina política de seguridad de la provincia del Chaco y nosotros compartimos este informe con ustedes. El sistema penitenciario provincial ha definido un grupo de personas, la ha capacitado. Esto es importante que estamos complementados y coordinados y conveniados con el sistema federal, con la justicia federal, quien nos proveyó de estas primeras tovilleras. Y a partir de ahí la provincia generó todo este centro, que como pudimos ver recién, tiene todo un equipo informático de seguimiento, de referencia, de georreferencia, de comunicación, de asistencia, donde también se están trabajando los protocolos correspondientes. Y entendemos y creemos que es uno de los mejores sistemas de reinserción para muchos casos. Seguramente la justicia tipificará todos los casos posibles. Hoy el narcomenudeo es una realidad a la cual se necesita este sistema porque se está implementando en otros lugares del país y eso es importante destacar. Creemos que esto también va a tener un efecto muy bueno en tratar de descomprimir la situación que tenemos en nuestras penitenciarias, las que están hoy verdaderamente abarrotadas. Estamos trabajando en varios proyectos en ese sentido para generar más condiciones y también las condiciones de la misma para alojar a las personas detenidas. La verdad que creo que es un paso muy importante que estamos dando en lo que es en el proceso de reinserción o en situaciones que considere la justicia necesaria utilizar este sistema. También el sistema va desarrollándose. Hoy tenemos un equipo y un tipo de tovillera y hay otras que se están desarrollando con muchas más prestaciones que eso también va a servir para el seguimiento. Pero hoy ha definido, a través del Ministerio de Gobierno y del Servicio Penitenciario Provincial, todo un equipo que está trabajando, se está capacitando, además con la gente federal que está encargada de este tema. Bueno, la cantera Las Piedritas, situada en el sudoeste de la provincia del Chaco, es un lugar que dio mano de obra y trabajo a muchísima gente y también, obviamente, que produjo de alguna manera el progreso porque de allí se retiraba piedra para realizar distintas obras en toda la provincia del Chaco, tanto particulares como del Estado. Bueno, los diputados, como sabíamos, ya sesionaron el pasado miércoles en la ciudad de Las Breñas y algunos visitaron también este establecimiento de Las Piedritas. Nosotros hablamos con el diputado Livio Gutiérrez que nos habla del potencial del lugar, no solamente productivo, sino también turístico de este paraje chaqueño. Escuchamos a Livio Gutiérrez. Y ahora estamos en el yacimiento minero, podríamos decir que es de la cantera Las Piedritas. Eso me pone muy contento que hayan venido los diputados a conocer nuestro paraje, nuestra cantera, porque tenemos la cantera de la provincia del Chaco que es donde se manda piedra para toda la provincia. Ustedes vieron que para llegar aquí tuvimos que hacer casi 80 kilómetros de caminos de tierra y por eso nuestra lucha va a seguir para conseguir una ruta para que todo este yacimiento, toda esta belleza natural, además que contiene, tenga potencial turístico y también productivo. Como vieron, nosotros, los breñenses y toda esta zona necesitan periodosamente esta ruta para sacar toda esta producción. Bueno, y como toda la semana, sobre el fin de semana, el Intendente de Resistencia realizó una reunión de gabinete en la que evaluó junto a sus colaboradores las principales acciones que lleva adelante el municipio y las que va a llevar adelante también. Recordemos que en esta reunión se evalúan la marcha de las obras de infraestructura como pavimento. También en esta oportunidad se evalúa todo lo que tenga que ver con la estación terminal de Omni, objeto, la gran obra que se está realizando allí por parte de las concesionarias y se está intentando que se pueda inaugurar antes de la Bienal de Esculturas. Y también, por supuesto, el tema del Parque 2 de Febrero. Que recordemos que se unifica todo en un proyecto, todo lo que es el Parque 2 de Febrero y que se quiere tener finalizada esta obra para antes del inicio del avional. Vamos a ver si esto ocurre finalmente. Sobre este tema tenemos un informe y lo compartimos con ustedes. Sí, nosotros aquí vamos a tener un Parque 2 de Febrero con 24 horas por día de funcionamiento. Eso significa una iluminación plena con tecnología LED que va a permitir una circulación mayor del número de personas con un sistema de vigilancia 24 horas. Paralelamente con eso vamos a tener 3 entradas en donde vamos a regular adecuadamente el sistema de entradas y salidas. A su vez, aquí estamos integrando todo lo que es área de recreación del parque que tiene que ver con camping utilizado por muchas familias en la ciudad y también fuera de la ciudad que visitan la ciudad de Resistencia. También el aprovechamiento de la laguna, del anfiteatro que va a estar remodelado con el objeto de garantizar allí la entrega de premios de la Bienal entre el 17 y el 24 de julio de este año. También nosotros tenemos toda la infraestructura que se está desarrollando en el predio del centro de convenciones. Conjuntamente con eso, todas las calles de circulación interna. También superar las barreras de tejidos. También tener aquí sede de guardia comunitaria urbana conjuntamente con la policía de la provincia para tener un resguardo de este espacio. Y no me cabe la menor duda que al tener una ubicación tan céntrica el parque desde febrero vamos a poder aprovechar toda la infraestructura de piletas hasta lo que va a ser un centro de atención de alta tecnología aquí. Hasta lo que vamos a tener que seguir invirtiendo. No solamente en las calles interiores que ya van a estar sino también en jardinería, en plantas ornamentales, en la protección del bosque nativo, de la flora chaqueña que aquí también se da en el Parque 2 de Febrero. Bueno, ¿y qué les parece si vemos juntos lo que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital? Por lo que pudimos observar en los distintos sectores que hacen un pronóstico sobre lo que va a ser el tiempo en los próximos días. No vamos a tener lluvia todavía, lo que nos preocupa porque también van a seguir las altas temperaturas en esta parte del país. Pero vamos a ver lo que nos dice el servicio de Infoclima en su página para nuestra provincia del Chaco y todo el NEA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con viento del sector este y ambiente húmedo y vamos a ver cómo siguen las condiciones en el norte del litoral. Allí las máximas siguen por encima de los 30 grados, empieza a cubrirse un poco sobre todo en Chaco y en corrientes el cielo, aumenta la nubosidad mientras que en el resto de la región el cielo se mantiene ligeramente nublado. Recordá para más información consultar infoclima.com Bueno, de esta forma llegamos al final de lo que hemos dado en denominar CN7 contenido de noticias. El noticiero con que todos los días intentamos mantenerlo informado de lo que pasa en nuestra capital y en nuestra provincia del Chaco. Obviamente que ustedes lo pueden ver las 24 horas del día en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar o también lo pueden hacer en televisión todos los días en horario central por el canal local de Giga Red a las 13. Bueno, en nuestra página web también pueden ver otros materiales valiosos. Estamos hablando de materiales audiovisuales y por supuesto también la data de último momento acerca de lo que ocurre en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Que tenga usted un muy buen comienzo de semana, miércoles, semana cortita, así que pongámosle la ficha retrotraemos también todo lo que fue el día del trabajador, nos vamos hacia allí y les decimos feliz día a todos los trabajadores que esta Argentina necesita mucho de cada uno de nosotros y no nos olvidemos que el trabajo es lo que nos dignifica como personas. Nada debe haber más importante que trabajar y llevar el pan a la casa, llevar el propio sustento es muy importante. Así que feliz día del trabajador para todos, nosotros nos vamos y nos reencontramos mañana. ¡Gracias!